A esta tarjeta le realizamos el cambio del conector que estaba teniendo inconvenientes Este es el conector original, entonces vamos a hacer la prueba con esta cinta Pues acá como vemos ya se ajusta y soporta hasta casi el peso de la tarjeta Entonces vamos a hacer la misma prueba con el conector nuevo Vamos a realizarlo, colocamos la cinta y la aseguramos Y como podemos observar pues también soporta el peso de la tarjeta Y también podemos observar que le hacemos una prueba de continuidad Y pues también está realizando un buen contacto Entonces ya lo que tenemos que realizar es enviarla y que realicen las pruebas respectivas pruebas en sitio